Hola, soy Marcela Ramos, soy directora ejecutiva del Instituto Natura en Chile y les envío este mensaje para felicitar el CIAE, todo su equipo, por sus 15 años. Los últimos cuatro años he tenido la oportunidad de trabajar con un equipo muy potente de profesionales del CIAE en el apoyo que ofrecemos a la nueva educación pública, a los servicios locales de educación pública y para mí es innegable la contribución y el aporte del CIAE a las políticas públicas educativas del país, de Chile, y en estos últimos años hemos tenido este bonito desafío de apoyar también la implementación de estas políticas, políticas, siendo parte de esta tremenda reforma que es la nueva educación pública. Así que yo deseo toda la felicidad y muchos éxitos al CIAE, que vengan muchos años más y que pueda seguir contribuyendo y aportando a que Chile tenga una educación pública de calidad, de excelencia a todos los niños, niñas y jóvenes de este país. Un abrazo. ¡Gracias!